Nos encontramos a 3.300 metros sobre el nivel del mar, a tan solo 12 kilómetros del municipio de Chiantla, en el departamento de Huehuetenango, y atrás se encuentra una de las obras del ingeniero Ronaldo Castillo, construida en el año de 1987 en honor al gran poeta Juan Diegues Olaverri. Cada día llegan decenas de personas atraídas por los paisajes espectaculares desde la cumbre de la Sierra de los Cuchumatanes y en Tujal Radio. También nos sentimos orgullosos de los lugares emblemáticos que nos representan ante el mundo. Los invitamos a que nos acompañen a este recorrido por este sitio turístico del departamento de Huehuetenango. Cuando ustedes ingresen a este sitio, pues existe un espacio habilitado para estacionar los vehículos con mucha seguridad. Hay algunas ventas, hay algunos niños que se acercarán a ustedes para pedirles un quetzal o algún donativo que ustedes puedan dejarles. Hay que tomar en cuenta también la situación económica de estos lugares. Así que si en sus posibilidades está poder apoyar a estos niños, pues con mucho gusto ellos lo recibirán. Si llegan a este sector, sepan que aquí hay niños necesitados también, con un quetzal, con alimentos, con algún otro tipo de ayuda que puedan traerles, ellos estarán muy agradecidos. ¿Verdad niños? ¡Eh! Ya lo oyeron. Cacerío, el migrador de Chiantla, Huehuetenango. ¿Cuál es tu nombre? Jocelyn y Alessandra. Jocelyn y Alessandra. Muy bien. ¿Cuántos años tienes, Jocelyn? 12. 12 años. ¿Desde que tienes memoria, hace cuánto vienes tú acá? Desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. ¿Tus hermanitos son los que están acá? Primos. ¿Primos? ¿A qué se dedican ustedes acá? Es importante saberlo porque hay personas que vienen y puede que los ayuden de otra manera, ¿verdad? Estamos haciendo un reportaje para Tujal Radio y si a través de nuestra pantalla hay personas que puedan apoyarlos a ustedes como niños, pues para nosotros será un gusto ser un puente para estas personas. Cuéntanos un poquito, ¿a qué se dedican ustedes acá? Ah, sí, a declamar. ¿A declamar? Sí. O sea, a eso se dedican. Y a cambio de declamar esperan un incentivo, un que tal, dos que tales, o lo que nazca del corazón de las personas, ¿verdad? A ver, declámanos tú algo ahorita de Juan Diegues a la Verde. Oh, cielo, oh, cielo de mi patria, oh, caros horizontes, oh, azules, cielos, montes, oines, el alma mía, oh, saluda, cumple, el alta, cierra, morales, de esta tierra donde la luz llueve, del sol desfalleciente, la última, el bruno, pues, te va, cumple, pues, tres, lodo, cuando la esperanza hice en ese, ya y me echa por fin, ya, en tanto que la sombra no embargó mi mente hasta, pues, trama, me echaré, y así como esta tarde del bruno, me echaré, y así como esta tarde del bruno, me echaré, hasta mis islas, jamás contemplé, cuán dulcemente triste, me echaré, y así, Dios, que me separaría, que tierra de amanejar, de Muy bien, bravo entonces, ¿y todos declaman? Sí. A ver, ¿de quién es el turno? Pues, estos niños se encuentran acá, y se ganan la vida declamando, si estudian, ¿verdad? Sí. Así que, adelante con los estudios, adelante en la escuela, y que todos les salga bien, gracias por declamar, ante la pantalla de tú. al radio. Esas plaquetas que ustedes miran al fondo contienen uno de tantos poemas de los que fue inspirado Juan Diegues Olaberri. En el centro se encuentra un monumento que hace alusión a las ruinas de Saculeu que están precisamente también en el departamento de Huehuetenango, justamente en la cabecera. Pues ahí está, nosotros nos encontramos en este sector y realmente es espectacular. Veníamos preparados para sentir un frío intenso, sin embargo, pues el clima está muy sabroso, muy sabroso y vamos a seguir avanzando en nuestro recorrido en el mirador de Juan Diegues Olaberri. Estamos en el departamento de Huehuetenango. Justo en la ruta hacia Varías, Huehuetenango, a unos 20 minutos de Chantla, siempre en el departamento de Huehuetenango. Vean ustedes esa majestuosidad, esa naturaleza, esa planicie que hoy nos da la bienvenida en este sector. Hay que disfrutar de la naturaleza y nosotros lo trasladamos a ustedes a través de Tujal Radio. Unos van, otros vienen, se vienen a tomar la fotografía correspondiente y luego tocan retirada llevándose consigo esos recuerdos espectaculares desde la Sierra de los Cuchumatanes. Este día nos acompaña Fidel Reynoso y Tony Santos. Fidel, ¿qué tal la vista desde este sector? Aún nos falta, apenas estamos llegando, pero ¿qué tal la vista? Habíamos escuchado hablar de este espacio bastante bonito y pues quisimos venir para con nuestros propios ojos maravillarnos de esta vista preciosa que hay de este lugar y la verdad es que queremos llevarlos a conocer para ustedes y esperemos que ustedes también los disfruten en este reportaje. Bueno, seguimos y avanzamos entonces nuestro recorrido hacia la cabaña que en su momento fue construida en honor a Juan Diegues Olaberri. Entonces, muchas personas, los líderes comunitarios y los representantes del municipio de Huehuetenango, sabiendo de la importancia que tiene el legado de Juan Diegues Olaberri, decidieron construir esta cabaña en su honor. En aquellos tiempos, Juan Diegues Olaberri solía venir hasta este sector para inspirarse y poder escribir esos poemas que ahora podemos leer a través de la literatura guatemalteca. ¿Quién no se inspiraba en algo hermoso al llegar a este sector? Aquí estamos, vean ustedes, genial, espectacular e impresionante. La Sierra de los Cuchumatanes permite esto. Y aquí estamos nosotros, documentando para ustedes esta visita que hemos realizado. Mucho viento, pero vale la pena. Hemos recorrido alrededor de 70 kilómetros desde el municipio de Zacapulas para llegar a este sector. Y ahí está, para ustedes, la cabaña del mirador de Juan Diegues Olaberri, el gran poeta huehueteco que inspiró, que inspiró también la construcción de esta cabaña. Y las personas, pues lo aprovechan para tomarse una fotografía. Seguimos con las vistas impresionantes. Desde acá podemos ver algunos de los cerros más emblemáticos del departamento de Huehuetenango. Todo muy bonito, pero a veces la actitud del ser humano provoca situaciones como esta. Lamentable. Y este es parte del objetivo de los reportajes que realizamos en Tujal Radio. Y decir las cosas tal y como son. Admirar lo que hay que admirar y dar a conocer lo que hay que corregir. Mucha basura hay en este sector. Por supuesto que responsabilidad de las autoridades y de los visitantes. Y por favor cada quien a asumir su parte. Porque, pues están manchando una pared con textos y letras que repercuten en la visibilidad de las demás personas que vienen a este sector. Así que, a donde quiera que ustedes vayan, eviten este tipo de actos. Es lo mismo que dejar tirada la basura a donde llegan. Dejar una mancha como esta, pues no es nada positivo. Y este es el interior de la cabaña del mirador de Juan Diegues Olaberri. Allí, estas ventanas. Y vean ustedes. Simplemente espectacular y genial. Es importante mencionar que ingresar a este sector no tiene ningún costo. El parqueo del vehículo tampoco es cobrado. Sin embargo, hay algunos servicios básicos que no existen para ser muy puntuales. Es el servicio sanitario. ¿Por qué hacemos mención de esto? Porque hemos visto algunas personas que se ven en la necesidad de buscar algún sector de donde poder ir a hacer sus necesidades. Porque no les queda de otra. No hay servicios sanitarios habilitados en este sector. Y entonces, Tujal Radio aprovecha esta ocasión. Aprovecha este medio. Para poder hacerles el llamado a las autoridades correspondientes. Para poder habilitar este tipo de servicio. Y hacer más amena la estancia de los visitantes. Porque también es parte de las necesidades del ser humano. Y también hay que tomar en cuenta que es un recorrido muy largo para llegar hasta acá. Y de una u otra manera, pues existen estas necesidades. Así que mientras tanto, nosotros seguimos nuestro recorrido por este mirador tan espectacular. Con vistas impresionantes de varios de los cerros y las montañas del departamento de Huehuetenango. En su momento fueron construidas dos cabañas. Pero esto es lo único que queda de una de ellas. Totalmente destruida, se podría decir. Y pues es posible recuperar la obra y diseño del arquitecto Ronaldo Castillo. Quien fue también motivado por la poesía en su momento. De los mensajes que este lugar nos motiva a trasladarles a ustedes que nos están viendo a través de la pantalla de Tujal Radio. Es que quizá para algunos sea complicado, para otros fácil. Pero nosotros nos trazamos el objetivo de venir hasta este sector y lo hemos logrado. Y créannos que nos invade un sentimiento de satisfacción al estar en contacto con la naturaleza. Al estar en este sector tan impresionante y con justa razón impresionaba e inspiraba al gran Juan Diego Solaverri. Para poder escribir poemas que ahora son parte de la historia de nuestro país. Y cómo no inspirarse, si desde acá podemos observar paisajes tan espectaculares e impresionantes de nuestra bella Guatemala. De este país del que nos sentimos orgullosos de ser parte de esta tierra de la eterna primavera. Por momentos sentimos que la respiración se nos va porque las alturas también repercuten en eso. Sin embargo, es genial estar por acá. Así que cualquier objetivo, cualquier deseo, mente y corazón para poder lograrlo. Cualquiera que sea, todo es posible en esta vida. Deben tomar en cuenta que al caer la tarde, pues el frío se hace más intenso desde este sector. Así que vengan preparados con ropa adecuada para poder disfrutar mejor de esta experiencia. Son decenas de personas las que se dan cita y vaya que hay motivos suficientes para hacerlos. Ahí está ante ustedes la cabaña de este mirador. Impresionante porque, pues a pesar del deterioro, el descuido se convierte también en eso mismo, en un atractivo genial para las personas. Y ahí está, simplemente espectacular. Y nosotros pues nos sentimos felices de llevarles a ustedes estas tomas de este mirador. Así que la invitación está hecha para que ustedes puedan hacer este recorrido. También venir a disfrutar un poquito de este clima frío característico de la sierra de los Cuchumatanes, de los paisajes. Vean, esto es lo que nos regala este sitio. Genial, impresionante. Por supuesto, la fotografía es lo principal en este sector. Con un frío intenso y teniendo a mis espaldas este paisaje tan espectacular que la naturaleza nos regala, despedimos este nuevo reportaje de Tujal Radio sintiéndonos más orgullosos de ser guatemaltecos. Y cómo no estarlo, si ustedes mismos han vivido estos espectaculares paisajes que la naturaleza nos regala a este país de la eterna primavera. Así que los invitamos a que nos ayuden a seguir dando a conocer lo mejor de Guatemala, compartiendo nuestros videos, dándole like a nuestras publicaciones. Y nosotros de esa cuenta motivarnos también a seguir recorriendo nuestro país, documentar estos sitios impresionantes y trasladárselos a ustedes a donde quiera que se encuentren. En Tujal Radio nos sentimos orgullosos de nuestras costumbres, culturas y tradiciones y también de estos lugares emblemáticos que nos representan ante el mundo. Este ha sido un reportaje más de Tujal Radio. Tujal Radio. Tujal Radio. Tujal Radio. Gracias.